Es jueves por la noche en Culiacán, acabas de terminar tu día y te preparas para relajarte cuando de repente el sonido de los disparos rompe el silencio. Las noticias comienzan a fluir. Bloqueos, vehículos en llamas y balaceras en múltiples puntos de la ciudad. Lo que parecía una noche normal se ha convertido en una auténtica zona de guerra. ¿Qué está ocurriendo en Culiacán? ¿Cómo es posible que la violencia escale tan rápido y se apodere de las calles en cuestión de horas? Y lo más preocupante, ¿qué significa esto para el futuro de la ciudad? La noche del jueves, Culiacán fue escenario de uno de los episodios de violencia más alarmante del año. A partir de las 8 de la noche, varios reportes comenzaron a llegar de tiroteos en diferentes partes de la ciudad. Pronto, las noticias se esparcieron. No era solo una balacera aislada, sino una serie de eventos coordinados que incluyeron bloqueos de calles, quema de vehículos y ataques armados a plena vista del público. Esta no es la primera vez que Culiacán vive un episodio de violencia, pero lo que ocurrió esa noche dejó a muchos preguntándose si estamos viendo una escalada todavía mayor del crimen organizado en la región. ¿Qué tan preparado está el gobierno para enfrentar esta situación? ¿Estamos ante un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico o es solo una pequeña parte de algo más grande? De acuerdo con medios locales, los tiroteos comenzaron en la comunidad de Portezuelo, en la sindicatura de Himala, y se extendieron rápidamente a otros puntos como el campo El 10, donde fuerzas federales tuvieron que intervenir con helicópteros artillados. Pero esto no fue todo. Mientras la violencia se desataba en diferentes puntos, un ataque armado también ocurrió contra las oficinas del periódico El Debate, uno de los principales medios de comunicación en la región. El ataque al periódico es particularmente preocupante. Imagínate un medio de comunicación siendo atacado con armas de fuego en pleno centro de la ciudad. Las autoridades encontraron casquillos de bala y daños en varios vehículos, algunos pertenecientes al periódico, y otros particulares que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Este tipo de ataques no son casualidad. Es un mensaje claro del crimen organizado, un recordatorio de que el poder que ejercen en esta región está siendo tan fuerte como siempre. Pero, ¿qué querían lograr con esto? ¿Eso era una distracción o hay algo más detrás? La situación no se detuvo ahí. Lo que comenzó como balaceras y lugares específicos se extendió a un caos generalizado en la ciudad. Las vialidades fueron bloqueadas, vehículos incendiados, y los ciudadanos quedaron atrapados en una noche de terror. Y mientras todo esto ocurría, muchos se preguntaban, ¿cómo llegamos a este punto? Y más importante aún, ¿qué viene después? Eran las ocho de la noche cuando el caos comenzó. Los primeros disparos resonaron en la comunidad de Portezuelo, una pequeña zona de la Sindicatura de Himala al norte de Culiacán. Lo que al principio parecía una balacera aislada, pronto se multiplicó en diferentes puntos de la ciudad. En cuestión de minutos, lo que era solo un incidente, se convirtió en una serie de ataques coordinados. En Portezuelo, los reportes iniciales indicaban un enfrentamiento entre civiles armados. Las fuerzas federales, al recibir el llamado de emergencia, se movilizaron rápidamente enviando helicópteros artillados para controlar la situación. Sin embargo, mientras estos helicópteros surcaban el cielo en dirección al enfrentamiento, las alarmas no paraban. Nuevas balaceras comenzaron a reportarse en otros puntos cercanos, como el Campo El Diez, otra área rural en los alrededores de Culiacán. Pero los disparos no fueron lo único que marcó esa noche. Mientras las fuerzas del orden se movilizaban para intentar contener la situación en Portezuelo y El Diez, algo más empezó a suceder en las calles de la ciudad. Grupos de hombres armados comenzaron a instalar bloqueos en varias realidades importantes de Culiacán. Con poncha llantas en mano, detuvieron el tráfico, dejando vehículos inhabilitados en medio de las calles. Imagínate estar conduciendo por una de las avenidas principales y de repente ver cómo delante de ti un vehículo es incendiado. Esto fue lo que vivieron los ciudadanos en el sector Infonavit Barrancos y en las inmediaciones del aeropuerto. Los bloqueos comenzaron a extenderse a lugares estratégicos como la carretera Culiacán-Los Mochis, una de las principales arterias de transporte de la región. Familias quedaron atrapadas en medio de este caos, sin saber qué sucedería después. Es increíble lo rápido que todo se salió de control. En menos de una hora, múltiples partes de Culiacán estaban paralizadas. La violencia no solo estaba ocurriendo en zonas rurales o alejadas, sino que había llegado a los centros neurálgicos de la ciudad. Era claro que esto no era un evento cualquiera, era un ataque bien planeado, un despliegue coordinado de fuerza que buscaba enviar un mensaje claro. A la par de estas balaceras y bloqueos, ocurrió un hecho que marcó el corazón de la comunidad informativa de Sinaloa. El ataque a las oficinas del periódico El Debate. Este medio ha sido durante años un referente en la cobertura de noticias locales y la agresión contra sus instalaciones fue un golpe simbólico contra la libertad de prensa en la región. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron casquillos percutidos y la fachada del edificio con múltiples impactos de bala. Cuatro vehículos también resultaron dañados, dos de ellos pertenecientes al periódico y dos más de personas particulares. El ataque al periódico dejó claro que no era solo un despliegue de violencia sin sentido, era un acto calculado, posiblemente dirigido a silenciar a uno de los principales medios de la ciudad, o al menos, a intimidarlo. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué atacar un medio de comunicación en medio de una noche tan caótica? Es parte de una estrategia mayor del crimen organizado. Algunos creen que el ataque al periódico pudo ser una distracción, una manera de desviar la atención de los verdaderos objetivos de los grupos criminales esa noche. Sea cual sea la razón, lo cierto es que los ciudadanos de Culiacán se encontraban en el centro de un verdadero infierno. La violencia estaba en todas partes. El crimen organizado había tomado el control de las calles, y aunque las fuerzas federales respondían, parecía que no había suficiente personal para controlar todos los puntos de la ciudad que habían sido tomados. Al ver la magnitud de los eventos, las autoridades locales y federales tuvieron que reaccionar con rapidez. Los helicópteros artillados ya estaban en el aire, y más unidades de la Guardia Nacional y del Ejército fueron desplegadas por toda la ciudad. Pero aquí surgía otro problema, la logística. La ciudad estaba colapsada por los bloqueos y los vehículos incendiados, lo que hacía que llegara a los puntos críticos fuera un desafío monumental para las fuerzas de seguridad. Mientras las fuerzas del orden intentaban responder, la violencia seguía escalando. Se reportaron más bloqueos y las balaceras continuaban en diferentes puntos. En las redes sociales circulaban videos que mostraban escenas de civiles armados subiendo a un tráiler en plena maxipista Culiacán-Mazatlán, un claro intento de huir de las fuerzas federales que los perseguían. Y a pesar de la rapidez con la que actuaron las autoridades, los videos mostraban la cruda realidad de una ciudad atrapada en el fuego cruzado. La Guardia Nacional intentó contener los narco bloqueos, pero enfrentarse a una ola de ataques, también coordinada, resultaba complicado. En las redes sociales, las imágenes mostraban elementos del ejército desplegándose en los sectores más críticos, mientras el sonido de los helicópteros militares resonaba sobre la ciudad. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la situación no mejoraba, la violencia continuaba y muchos ciudadanos quedaron atrapados sin poder moverse, sintiendo que las fuerzas de seguridad no podían recuperar el control. Lo que estaba ocurriendo esa noche era más que una simple serie de balaceras. Los ataques eran coordinados, los bloqueos estratégicos y el mensaje del crimen organizado era claro. Aún tienen el poder para desatar el caos en una ciudad tan importante como Culiacán. Esto nos deja una pregunta, que sigue resonando. ¿Qué tan vulnerable es Culiacán ante este tipo de ataques y qué están haciendo las autoridades para evitar que esto vuelva a ocurrir? Estamos presenciando el retorno de una violencia aún más implacable en el estado de Sinaloa. El caos no se detuvo con los primeros disparos y bloqueos. A medida que avanzaba la noche, nuevos reportes de violencia comenzaron a llegar desde diferentes puntos de Culiacán. La estrategia de los grupos armados se extendía con rapidez, afectando zonas clave de la ciudad y sus alrededores. Bloquearon vialidades estratégicas como las inmediaciones del aeropuerto y puntos clave en la carretera Culiacán-Los Mochis, paralizando el tráfico y aumentando la tensión entre la población. Los narcobloqueos se convirtieron en una constante. Los hombres armados, además de incendiar vehículos, esparcían poncha llantas en las calles para asegurar que el tráfico quedara completamente paralizado. En sectores como Infonavit Barrancos, los automovilistas y vecinos quedaron atrapados en medio de una serie de bloqueos que parecían multiplicarse sin control. Las familias se resguardaban en sus casas, mientras las autoridades intentaban restablecer el orden en medio de este caos. La violencia alcanzó niveles alarmantes. En redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban a grupos civiles armados subiendo a camiones de carga en plena maxipista Culiacán-Mazatlán en un aparente intento de escapar del cerco que intentaba imponer la Guardia Nacional. En este punto, las fuerzas de seguridad ya habían comenzado a desplegar más elementos en toda la ciudad, pero los delincuentes no mostraban señales de ceder. Las imágenes dejaban en evidencia la magnitud del problema que enfrentaban las autoridades. El ataque no se limitó a enfrentamientos directos. También se reportaron múltiples vehículos incendiados y bloqueos en las inmediaciones del aeropuerto. Las calles, que normalmente verían tráfico constante, se transformaron en una trampa mortal para aquellos que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los bloqueos afectaron también a la carretera que conecta Culiacán con los mochis, una de las principales rutas de transporte en la región, lo que complicó aún más la situación para las fuerzas del orden y para quienes dependían de esa vía para movilizarse. Mientras la violencia escalaba en las calles, las autoridades luchaban por contener la situación. Helicópteros militares sobrevolaban las áreas más afectadas, tratando de controlar el avance de los grupos armados. La Guardia Nacional y las fuerzas del ejército se desplegaron en los puntos más críticos, pero la rapidez y el nivel de coordinación de los ataques superaba las capacidades inmediatas de respuesta. Los delincuentes no solo actuaban con violencia, sino con una planificación precisa que les permitía moverse rápido y atacar y desaparecer antes de que las fuerzas del orden pudieran llegar a tiempo. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta crucial para que los ciudadanos se mantuvieran informados, ya que en muchos casos, las autoridades no podían proporcionar datos en tiempo real, videos de personas huyendo de las zonas afectadas y vehículos incendiados inundaron plataformas como Twitter y Facebook. Esto solo incrementaba el miedo entre los habitantes, quienes empezaban a cuestionarse si la situación podría empeorar y cuánto más duraría el caos. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, fue uno de los primeros en dar declaraciones sobre los eventos. Sin embargo, sus palabras generaron controversia. Rocha Moya sugirió que el ataque armado contra el periódico El Debate pudo haber sido una estrategia de distracción por parte del crimen organizado. Y uno de esos puntos fue el debate. Pero yo no puedo... Sí, es a las distracciones. Porque ya ven que ayer tuvieron varios eventos. Esta declaración, lejos de calmar a la población, provocó críticas en redes sociales, ya que muchos la percibieron como una minimización de la gravedad de los hechos. Apenas un día antes de los narcobloqueos, el gobernador había intentado tranquilizar a la población tras los tiroteos registrados en Tepuche y Villajuares. En aquella ocasión, aseguró que no había motivo para preocuparse, ya que los enfrentamientos ocurrían fuera de las zonas urbanas. Sin embargo, los eventos del 18 de octubre demostraron que la violencia no tiene fronteras claras en Culiacán y que la ciudad misma puede ser escenario de conflictos en cualquier momento. El impacto de los bloqueos y la violencia no solo fue sentido por los ciudadanos de Culiacán, sino también por las empresas y el comercio local. El aeropuerto quedó temporalmente inaccesible debido a los bloqueos en sus inmediaciones, lo que afectó los vuelos y generó cancelaciones. Muchas personas se quedaron varadas, mientras que los negocios cercanos tuvieron que cerrar sus puertas ante el temor de nuevos ataques. La incertidumbre reinaba y nadie sabía con exactitud cuándo terminaría la ola de violencia o si podría escalar todavía más. Durante esa misma madrugada, las autoridades reportaron haber capturado a un grupo de civiles armados que intentaban huir en la maxipista Culiacán-Mazatlán, tras instalar narcoloqueos. Este tipo de acciones reforzaban la idea de que los ataques estaban orquestados por grupos de crimen organizado, que buscaban desestabilizar la ciudad y escapar antes de ser confrontados por las fuerzas federales. Las capturas representaban un pequeño avance, pero la magnitud de los ataques dejaba claro que quedaba mucho por hacer. En otro frente, la violencia también se extendió a la sindicatura de San Alona, donde se reportaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y civiles armados en el campo el 10. En zonas como Costa del Sol y Bugambilias, los bloqueos continuaron durante la madrugada, manteniendo a la población en alerta constante. Los ciudadanos compartían información en tiempo real sobre las calles bloqueadas, los vehículos incendiados y los lugares que consideraban peligrosos. La colaboración entre los habitantes para alertarse mutuamente fue clave para que muchos evitaran zonas peligrosas y se resguardaran de posibles ataques. Para muchos, esta madrugada será recordada como una de las más caóticas en la historia reciente de Culiacán. La violencia fue brutal y generalizada, afectando tanto las zonas rurales como urbanas de la ciudad. Y aunque las fuerzas federales finalmente lograron restablecer cierto control a las primeras horas de la mañana, el costo humano y emocional fue alto. La población de Culiacán se quedó con una profunda sensación de vulnerabilidad, preguntándose si la paz duraría o si la ciudad volvería a ser testigo de otro episodio violento. El balance inicial indicaba que seis presuntos delincuentes fueron abatidos por las fuerzas especiales del ejército mexicano, tras un enfrentamiento en la zona de Tepuche. En redes sociales comenzó a circular la fotografía de uno de los abatidos, lo que aumentó la tensión entre la población que temía nuevas represalias por parte del crimen organizado. La situación seguía siendo tensa, y muchos se preguntaban si estos eventos serían solo un preludio de algo mucho más grande. A medida que la situación en Culiacán se iba conociendo a nivel nacional, las declaraciones oficiales no tardaron en llegar. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue uno de los primeros en ofrecer su postura ante los medios. Sin embargo, en lugar de calmar los ánimos, sus declaraciones levantaron una nueva ola de críticas. En su mensaje, Rocha Moya sugirió que el ataque armado contra las oficinas del periódico El Debate podría haber sido una estrategia de distracción por parte del crimen organizado. Aunque la intención del gobernador parecía ser explicar por qué los criminales atacarían un medio de comunicación, sus palabras fueron recibidas con escepticismo por parte de la población y los medios. Para muchos, la idea de que este ataque fuera simplemente una distracción minimizaba la gravedad de los hechos. El ataque a un periódico no es un asunto menor, sobre todo en un país donde los periodistas frecuentemente enfrentan amenazas y agresiones por parte de grupos criminales. El debate es uno de los medios más influyentes en la región y su cobertura de la violencia en Sinaloa ha sido clave para dar a conocer la situación en la que vive la población. Por eso, la posibilidad de que este ataque fuera parte de un plan para distraer a las autoridades no fue bien recibida. Muchos consideran que el gobernador no estaba comprendiendo el peso simbólico de un ataque contra la prensa libre en medio de una crisis de violencia. Pero esta no fue la primera vez que Rocha Moya se encontraba en el ojo del huracán por sus declaraciones. Apenas un día antes, luego de que se reportaran balaceras en las comunidades de Tepuche y Villa Juárez, el gobernador había intentado tranquilizar a la población, asegurando que no había motivo para preocuparse, porque los enfrentamientos estaban ocurriendo fuera de las zonas urbanas. Sin embargo, los eventos del 18 de octubre demostraron lo contrario. La violencia había llegado a Culiacán y afectaba tanto a zonas rurales como urbanas. Esta desconexión entre las palabras del gobernador y la realidad en las calles generó una ola de críticas en redes sociales entre los habitantes de Sinaloa. A lo largo de la madrugada, mientras la violencia continuaba, las autoridades estatales y federales trataban de coordinar una respuesta efectiva. Sin embargo, a muchos les quedó claro que la capacidad de las fuerzas de seguridad para controlar la situación era muy limitada. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Nacional y el Ejército, los narcobloqueos y las palaceras continuaban en varios puntos de la ciudad, y los ciudadanos no se sentían seguros, en un contexto más amplio. Estos eventos son un reflejo de la complicada relación entre el gobierno y los grupos del crimen organizado en Sinaloa. La región ha sido durante décadas un bastión para algunos de los cárteles más poderosos de México. Aunque las autoridades han intentado combatir la presencia de estos grupos, la violencia sigue siendo una constante, y en ocasiones da la impresión de que el gobierno está luchando una batalla cuesta arriba. La respuesta del gobernador también puso en evidencia una tensión latente entre las autoridades estatales y el gobierno federal. Mientras que el gobernador intentaba justificar los ataques como una distracción, las fuerzas federales parecían estar más enfocadas en contener la ola de violencia que había paralizado a Culiacán. La llegada de helicópteros artillados y la movilización de elementos del Ejército y la Guardia Nacional eran señores claras de que la situación estaba fuera de control y requería una intervención significativa. Pero la falta de coordinación y las respuestas tardías también demostraron que, a pesar de los recursos disponibles, la violencia podía seguir extendiéndose sin que hubiera una solución inmediata. Las declaraciones de Rocha Moya y la reacción de las autoridades locales plantean una pregunta inquietante. ¿Qué tan preparada está Siraloa para enfrentar este tipo de situaciones? A pesar de los esfuerzos por mantener el control, los narcobloqueos, las balaceras y la quema de vehículos demostraron lo fácil que puede ser para el crimen organizado desestabilizar una ciudad completa. Y aunque las fuerzas federales finalmente lograron restablecer cierto orden, las críticas hacia el manejo de la crisis no cesaron. Uno de los mayores desafíos para las autoridades es la naturaleza profundamente arraigada del crimen organizado en Sinaloa. La violencia en la región no es un fenómeno nuevo. Los cárteles de la droga llevan décadas operando en el estado y sus redes de influencia se extienden tanto a las zonas rurales como urbanas. Los eventos del 18 de octubre son solo el último ejemplo de cómo estos grupos pueden movilizarse rápidamente, coordinando ataques y sembrando el caos con relativa facilidad. Además, la percepción de la población también juega un papel importante en la gestión de la crisis. Cuando el gobernador minimizó la gravedad de los ataques, muchos ciudadanos se sintieron abandonados. Las redes sociales se llenaron de críticas no solo hacia Rocha Moya, sino hacia la estrategia general del gobierno para enfrentar el narcotráfico y la violencia. Algunos usuarios expresaron su frustración por la falta de seguridad y la aparente incapacidad del gobierno para proteger a la población de los embates del crimen organizado. A lo largo de la madrugada, varios videos y testimonios se viralizaron en redes sociales. Los ciudadanos compartían imágenes de los bloqueos de vehículos incendiados y de las calles desiertas, donde solo se escuchaba el eco de las balaceras. Aunque las fuerzas federales intentaban recuperar el control, muchos se preguntaban si esto era suficiente para evitar que la violencia se repitiera. El sentimiento general entre los habitantes de Culiacán era de incertidumbre y temor. Finalmente, hacia la mañana del viernes, la situación comenzó a calmarse. Las fuerzas federales lograron retomar algunas zonas clave y levantaron varios de los narcobloqueos. Sin embargo, el impacto de la noche anterior aún se sentía en toda la ciudad. El gobierno estatal se encontraba en una posición delicada, y las preguntas sobre cómo prevenir futuros eventos de esta magnitud seguían sin respuesta. A pesar de que la situación estaba controlada, quedaba claro que la paz en Culiacán era frágil. Los ciudadanos sabían que la violencia podría regresar en cualquier momento, y la capacidad del gobierno para manejar una nueva crisis seguía siendo incierta. Ahora, estos días se convirtieron en otro recordatorio de que en Sinaloa, el crimen organizado sigue siendo una amenaza omnipresente. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!